Hola, ¿qué tal mi gente? Llega el fin de semana y yo soy Dante con las tres películas recomendadas en este top. ¡Disfrútala! Descenso, el caso contra Boeing, es la película que explora los acontecimientos del accidente aéreo en el que murieron más de 300 personas del Boeing 737 Max. La segunda película recomendada este fin de semana se llama Perdona Nuestras Ofensas, perseguido por los nazis quienes asesinan a personas en situación de discapacidad, un chico con una extremidad diferente tendrá que tomar una decisión audaz para salvar su vida. Bien, en la primera película recomendada para este fin de semana tenemos Tácticas de Amor. Un publicista y una bloguera que no creen en el amor hacen una apuesta para ver quién se enamora primero. ¿Y tú? ¿Apostarías? ¿Te dan miedo las alturas? ¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! ¡Sientes mariposas en el estómago! ¡Sientes como una fiebre! ¡Como escalofríos! ¡Sí, escalofríos! ¡Ya, eso no es amor! ¡Es gripe! No creía en el amor. Por primera vez le vi sin su aura de mujeriego. Confía en mí. No te arrepentirás. Ahora mismo. Bien, el próximo fin de semana regresamos con más recomendadas para que disfrutes con tus amigos. ¡Chao, chao!